¿Qué es la cuna de la humanidad? Oaxaca, cuna de tradiciones y de costumbres ancestrales, delegado arqueológico y arquitectónico, exquisita gastronomía, música, danza y guelaguetza. Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad y es sin duda cuna de grandes artistas. Tal es el caso de la persona que les presentaré a continuación y me refiero al maestro Modesto Bernardo, promotor de una de las áreas artísticas más representativas de nuestro estado. Dejaré que sea él el que nos guíe por este fascinante mundo de las artes plásticas. Sean ustedes bienvenidos. El siguiente video es una entrevista como trabajo de investigación de campo para la Licenciatura, Gestión y Desarrollo de las Artes en la Universidad del Pueblo, Unidad Académica Oaxaca. Espero sea de su agrado. Por la difusión de nuestros artistas plásticos de Oaxaca, Víctor Vázquez Vázquez. Víctor Vázquez 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 Vázquez. ¡Vámonos amigos! que tal amigos bienvenidos a la galería modesto bernardo su servidor es originario de ximatlán de álvarez de aquí de la ciudad de oaxaca y llevo en este quehacer pues prácticamente toda la vida desde que uno inicia haciendo rayas de bebé hasta este momento pues este que seguimos haciendo lo mismo haciendo este imágenes produciendo imágenes y ahora de carácter digamos un poco más formal y aquí estamos mi gusto por el que ser artístico pues surge de manera espontánea yo creo que no hay este oaxaqueño que teniendo un entorno tan hermoso como es nuestro estado rodeado de naturaleza de colores de formas en mis tiempos todavía había formas más originales la gente solía vestir con trajes elaborados por ellos mismos donde se notaba el gusto por el color actualmente por por la cuestión de materiales sintéticos los materiales han estandarizado a nivel mundial pero en oaxaca me atrevería a pensar que este en mis tiempos cuando yo era niño veían los mercados veía yo en caminar por las calles veía yo en un sinfín de composiciones este color y creo que así fue surgiendo de manera inconsciente y mi placer por las artes plásticas posteriormente pues este intentó este de otras carreras este estudio arquitectura y en un arranque de querer explorar otras áreas estudio a la par artes plásticas en la escuela de bellas artes y me doy cuenta realmente no lo hice con el afán de vivir o hacerlo plástica de manera formal sino como como hace uno muchas cosas para complementar su su huevo para este llena su espíritu y en esa ocasión pues me di cuenta de repente ya estaba yo inmerso en el campo de las artes plásticas estaba exponiendo estaba haciendo cosas y es cuando de repente decidí este continúan en este en este tipo de actividades y ahí estamos de vuelta aquí continuamos haciendo estas cosas pues este uno de los mis primer contactos creo el contacto definitivo con las artes plásticas fue en una ocasión que yo tuve un problema de salud y fui internado en el hospital de la raza en la ciudad de méxico en esa ocasión yo este no me di cuenta esta llegar a descubrir este momento fue tuve que hacer un un viaje introspectivo hacia mi pasado y me di cuenta que que fue en esa ocasión que quedé definitivamente marcado sobre todo por la majestuosidad de la obra de siqueiros que se encuentra en el hospital de la raza en ese momento era un niño de cinco o seis años que no tenía realmente conocimiento sobre la plástica y sobre todo sobre la obra mural así que es para mí fue muy aleccionador e incluso creo que hasta traumante ver las dimensiones que siqueiros maneja y sobre todo el tema tan crudo tan tan impactante me parece una obra maravillosa ojalá la visiten esa obra estuvo en mi cerebro durante mucho tiempo hasta que puede reproducirla y entonces éste me libré como que me exorcijese de esa pieza pero de digamos eso fue mi primer contacto así este contundente con una pieza real de arte parte de mi formación académica bueno al inicio el empiezo aquí en la universidad autónoma benito juez de oaxaca estudiando la carrera de plásticas también la arquitectura y posteriormente pues este viajo un poco a españa a estudiar su arte colonial y a japón a estudiar en la gráfica que en esos en esos tiempos me apasionaba mucho su quehacer gráfico y regreso a la ciudad de méxico a la un poco de de este de gráfica monumental y pues con los compañeros los maestros en los talleres con el taller rufino tamaño con el maestro leo costa con él el maestro mis agua y hay muchos maestros que no quisiera dejar fuera que realmente para mí han sido ha sido un honor a ver que me hayan permitido este abrevar de su conocimiento de manera generosa ellos han sido parte de lo de lo que sirve a mi formación y aquí estamos haciendo este tipo de quehaceres la fuente de inspiración de mi quehacer artístico pues este pues es la vida realmente la vida te presenta a cada momento diferentes facetas e intento que que hacer plástico intente traducir o transmitir en la el la circunstancia por la que atravieso hay piezas que de repente salen de un momento crítico trágico o festivo o de lo que me regalan las comunidades muchas de mi obra en bueno en este momento no pero abreva de las costumbres de los de las tradiciones de la cosmovisión de las comunidades de lo que ellos me han contado de lo que alucino de lo que recuerdo y en base a eso es que produzco y por eso mis obras son tan disímbolas entre sí de repente una pieza que surge de una situación de carácter romántico no puede ser igual que de una trágica entonces en cada momento de mi vida surgen diferentes motivaciones sin tuyo abro de ellas para realizar mis mis cosas de hecho yo no creo que haya una sola obra que no valga la pena explorar hay cosas que de repente a uno le apasionan hay cosas que determinan incluso el que ser artístico de uno pero también al igual que el deseo del de las fuentes de inspiración también las diferentes corrientes los diferentes maestros afectan mencionar a uno en especial sería muy escueto digamos pobre porque realmente todos en en alguna parte de mi historia de vida pues me han impactado me gusta mucho el impresionismo me gusta la visión abstracta me gusta que serán pues realmente todas y de alguna forma uno abreva de eso yo creo que este negar la influencia de todas las corrientes en nosotros pues sería falso porque realmente el momento que estamos viviendo y abrevamos de casi todas las corrientes vivimos en un mundo donde las fronteras los los este los espacios se han reducido a través de la tecnología entonces de repente lo que se está produciendo en este momento en cualquier parte del mundo nosotros tenemos acceso a eso y de manera a veces hasta inconsciente uno abreva y se siente apasionado por el que ser de otros compañeros o de los maestros históricos históricos pues este tengo la fortuna de que me gusta mucho explorar me gusta mucho y este para mi quehacer los utilizo todas todas las técnicas hasta este momento existentes incluso tenido la fortuna de poder este crear algunas variantes yo creo que en este momento todas las técnicas este conocidas pues te aportan y entonces van a ser enriqueciendo obviamente las técnicas clásicas como como el óleo la acuarela en gráfica pues todas todas este pues de alguna forma en algún momento de mi vida las he utilizado pues realmente la de mis piezas la pieza favoritas siempre es la que la que estás realizando el como decía yo anteriormente el uno responde a la vida tú no la vida no se puede quedar estacionada entonces uno en el momento que está realizando una pieza es la pieza favorita el inmediatamente que se termina pasa a segundo plano y uno este sueña de manera a veces un sueño a giro de que la próxima pieza sea mejor que esta y por lo tanto uno se apasiona y se va con la siguiente la pintura es un lenguaje la pintura es es este es la forma en que yo he encontrado para para transmitir mis 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 deseos mis pasiones mis motivaciones mis instintos entonces lo único que aspiro al al plasmar en mis obras algunas situaciones transmitir esa información y que la otra persona que cierra el ciclo de comunicación en el espectador pues se sienta de alguna manera trastocado ya sea de manera positiva o negativa eso depende mucho del espectador pero yo lanzo mi mensaje y a lo mejor caen en alguno oído receptivo realmente el este definir mi quehacer artístico pues no no me gusta porque supongo que cada en cada momento uno intenta ser diferente de hecho la propia vida exige ser diferente entonces quedarme estacionado en una tendencia o algo no me gustaría en prefiero no marcar una situación hay algunos teóricos que me han encuadrado en algunas corrientes o en algunas formas de decirlo y entonces creo que queda a ellos definir en dónde estoy en cada momento porque a mí me gusta explorar mucho fusionar hacer cosas entonces lo único que uno aspira es a hacer te decía que me gustan todas las la mayoría de corrientes del arte entonces de alguna forma uno de manera inconsciente abreva y realmente mi proceso creativo es eso antes yo planeaba este incluso bocetaba sobre sobre las sobre los 10 son blanco ahora mi proceso es más elemental me paro enfrente y el lienzo me va dictando el quehacer entonces este ese método de creación pues este no permite que yo prefabrique las piezas atacó directamente sobre el lienzo en blanco y el lienzo en blanco me va sugeriendo la temática me va en la en el diálogo entre el espacio en blanco y el trabajo va creando ese discurso que de repente intentas que te sorprendas a ti mismo y ese sería el reto es este es con uno mismo el reto es tratar de disciplinarse de tratar de depurar tratarse de ser más crítico con uno mismo de ser analítico de de frenar las pasiones a veces de tratar de no caer en los vicios de que de repente te dicen de el éxito económico esos son los y en cuanto al las ventajas pues el el quehacer plástico es muy generoso yo nunca afortunadamente he tenido un obstáculo nunca he tenido problemas con el quehacer artístico creo que es el área más generosa que ha existido por ejemplo yo en un tiempo de mi vida hice un poco de otras disciplinas como el teatro pero me di cuenta que para hacer teatro tienes que necesitar yo por ejemplo pasé desde tramoya hasta dirección y me di cuenta que necesitas un espacio físico que necesitas una compañía necesitas equipo necesitas luces necesitas público y el quehacer plástico es plenamente generoso puedes hacerlo con cualquier material en cualquier parte con lo más básico y este no existe obstáculos y este no existen barreras para el quehacer plástico entonces por eso es que tal vez por eso me quedé en esta área es demasiado generoso es un campo indefinido yo me di cuenta que que puedes diseñar hacer cosas con la plástica yo he pasado de diseñar ropa autos este construcciones no existen barreras para la plástica no existen para que por ejemplo emm a principio al igual que todos los creo que todos los estudiantes nos nos tenemos algunos choques con la familia no tanto porque no le guste nuestro quehacer sino porque ellos preocupados por el éxito de repente mis tiempos de cárcel a la plástica no era no era rentable y ellos lo sabían En algún momento de mi historia, la mayoría de mis padres en particular, consideraban a las carreras exitosas como derecho, medicina, que eran en ese momento las más exitosas económicamente. Entonces, de repente, cuando se dan cuenta que uno está dedicado a la plástica, no lo ven con buenos ojos. Y de hecho, nosotros fuimos casi de los pioneros aquí en Oaxaca, cuando no había galerías, cuando no había espacios públicos. De alguna manera, cinco compañeros y yo empezamos a crear las primeras galerías, la primera galería casi primaria. Posteriormente, llegaron unos espacios públicos, se crearon dos galerías del Estado y se crearon dos galerías privadas y eso era todo. Entonces, Oaxaca en ese tiempo estaba en pañales. Me da muchísimo gusto que ahora Oaxaca sea uno de los lugares del mundo con más artistas plásticos. Eso me parece sumamente excelente y me gustaría que este quehacer, que se hace de manera tan amplia aquí en Oaxaca, pues se siga difundiendo, sobre todo para las nuevas generaciones. Afortunadamente, somos herederos de una gran tradición plástica y me gustaría que esto continuara por siempre. Yo no soy muy partidario que el arte se financie. Yo creo que, porque el problema del financiamiento en el arte es que se financian los artistas y es que de repente lo ven como un método fácil. Yo creo que cualquier disciplina necesita esfuerzos. Lo que debe hacer el Estado, yo creo, es dotar de espacios de formación académica, espacios públicos para que se puedan exponer, espacios donde ellos mismos generen sus propios recursos y esa es la parte importante. Desafortunadamente, esto lo planteo porque he visto crecer a la sombra del financiamiento a muchos compañeros que de repente al dejarles de financiar, dejan de producir. Y lamentablemente eso habla de que no eran apasionados de su quehacer, simplemente veían como un modo de obtener recursos. Entonces yo creo que es importante la motivación económica siempre y cuando haya una respuesta plenamente real del quehacer artístico. Y no solamente en la plástica, sino en todas las disciplinas, yo creo que dotando de espacios para conciertos, espacios para exposiciones literarias, editoriales, galerías, los artistas se autofinancian. Yo creo que es fundamental esa parte porque si no estaríamos generando una visión equivocada del quehacer artístico. Yo creo que en la manera que los seres humanos nos hacemos conscientes de nuestro potencial, en la medida en que los seres humanos se dan cuenta de su lugar en la historia, de su lugar en la sociedad, empiezan a explorar. Y el quehacer artístico, pues obviamente en estos momentos donde ya la globalización ha alcanzado a todos los sectores, yo creo que se hace necesario. Por eso vemos que muchísima gente desde diferentes ángulos aborda el quehacer artístico. Yo creo que el quehacer artístico, como decía hace rato, solamente necesita de espacios, de motivaciones, lugares de exposición, de foros, de tribunas. En ese momento yo creo que las nuevas generaciones van a entender que se puede hacer arte. Afortunadamente en Oaxaca tenemos una riqueza demasiado grande en cuanto a cultura y por lo tanto en arte. No hay una comunidad, por pequeña que sea, que yo conozca de Oaxaca que no produzca arte. Así que yo creo que el quehacer artístico en Oaxaca está asegurado y las nuevas generaciones de alguna forma están entendiendo esta parte y la están asumiendo con gran valía. Entonces yo creo que yo me siento en esa parte tranquila, tranquilo, porque de alguna forma las nuevas generaciones vienen empujando y muy fuerte. Me gustaría que ellos se dieran cuenta de que en Oaxaca tenemos todo. Somos herederos de una ancestral riqueza cultural. Desde nuestro pasado prehispánico, pasando por el colonial y el contemporáneo, tenemos una gran riqueza cultural y tenemos la obligación también de preservarla y continuar. El futuro del arte en Oaxaca es muy prometedor. En todas las disciplinas, en todo el quehacer artístico de Oaxaca, está detonando un gran semillero, están haciendo fusiones. Creo que los oaxaqueños están entendiendo que uno de los grandes potenciales de Oaxaca es su cultura. Entonces yo veo que cada vez hay más gente revalorando los textiles, revalorando la literatura, revalorando todo el quehacer artístico de Oaxaca. Así que yo le veo un futuro prometedor en cinco años y más. ¿Qué es lo quehacer artístico de Oaxaca es el quehacer artístico de Oaxaca? Existen miles de sueños a realizar en mi quehacer, no solamente he hecho plástica, sino he hecho de todo. Trabajo social, trabajo político, trabajo cultural. Entonces yo siento que sueños existen demasiados. No me atrevería a pensar en voz alta porque dicen que cuéntale a Dios tus planes para que se rían. Así que yo creo que seguir trabajando, seguir haciendo cosas y seguir explorando en este mundo infinito de la plástica. Como artista yo diría que soy un apasionado de la vida. Yo recuerdo que una de las frases que yo me repetía como un mantra hace tiempo, cuando los tiempos difíciles, bueno, más difíciles que ahora, era una de un poema de Roque Dalton que dice «Soy el hombre, nada me vencerá». Pues este, su servidor es Modesto Bernardo y aquí en el espacio en que estamos es la Galería Modesto Bernardo que está también ubicada en Casa Modesto. Se encuentra en la calle de Abasolo, en la esquina con la avenida Juárez y nuestro taller está en La Noria, esquina con Manuel Doblado. Nos gustaría que si pudieran, pues nos visitaran en cualquiera de estos dos espacios o de manera virtual en nuestro Instagram como Casa Modesto, en Facebook como Galería Modesto Bernardo o como Taller Tlacuelo también. Muchas gracias. Sin duda alguna, Oaxaca es un estado lleno de artistas y para muestra las enseñanzas y pensamientos que nos compartió el maestro Modesto Bernardo, artista plástico originario de Simatlán de Álvarez, Oaxaca, a quien le agradezco enormemente su tiempo, apoyo y colaboración para la realización de este recorrido visual, en su Galería Modesto Bernardo, a la cual os invitamos a visitar. Hasta aquí este trabajo visual destinado para la materia Arte Contemporano en la Licenciatura, Gestión y Desarrollo de las Artes de la Universidad del Pueblo, Unidad Académica Oaxaca. Mi nombre es Víctor Vázquez Vázquez, alumno del sexto semestre del Grupo 261. Muchas gracias por su atención. Música Música Música